Doctor Federico Valdés, hablamos de la Fundación ELA, un poco dando a conocer nuevamente, porque ya fue presentada en nuestra ciudad, de qué se trata esta fundación, más teniendo en cuenta este compromiso que tomó con enfermedades raras y por una actividad que lo tiene también trabajando. Bueno, nosotros hace aproximadamente un poco más de un mes, lo que hicimos fue desde Enfermedades Raras Chaco y Procesos Solidarios dar una mano a Darío Riva, que es una persona que está muy comprometida con el tema de la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA como se llama. La asociación ELA lo que vino a hacer al Chaco fue a difundir qué consiste la enfermedad, ahora el diputado la va a explicar un poco mejor, y a tomar contacto con pacientes de aquí, o sea, un poco lo que se trabaja con enfermedades raras cuando uno trata de armar redes, tratamos de conocer dónde están los pacientes, cuáles son los centros de referencia, entonces nosotros siempre damos una mano para tratar de difundir el trabajo de las distintas asociaciones y fundaciones que están trabajando con el tema de patologías raras o poco frecuentes. Hablábamos fuera de cámara, para que nos ubiquemos, ELA, esta enfermedad, es la que en algún momento padeció Fontana Rosa. Así es, en el país se empieza a hablar de ELA a partir del padecimiento de Fontana Rosa, de esta enfermedad, y como decía el doctor Valdés, hace un mes aproximadamente, a través del licenciado Riva, colaboramos en la presentación de esta fundación, y lo importante de la difusión es que ese día tenían detectado solamente una persona que el diagnóstico era ELA. Hemos hablado ayer con Riva, y me dijo que ya tienen en la provincia de Chaco detectado cinco pacientes con esta patología. Lo que nosotros pretendemos con esta militancia y con todo lo que hicimos en el Congreso de la Nación es colaborar con esta fundación para la difusión de la patología, de la sintomatología de esta enfermedad, y como decía el doctor Valdés, siempre vinculado a este tipo de enfermedades que tienen ese nombre, digamos que de alguna manera todos lo rechazamos, pero que responde a una realidad. Las enfermedades raras son aquellas enfermedades que se dan con una, digamos una, un término ese, una escasa prevalencia en la población. Y es muy importante en esto la difusión, reitero, teniendo en cuenta que son enfermedades que no son fáciles de detectar, que son difíciles sus tratamientos, que es muy difícil para los padecientes y para los familiares seguir tratamiento, entonces esto de crear redes es muy importante porque yo veo a través del trabajo de Federico Valdés, el aporte solidario teniendo en cuenta que él conoce cuál es el tipo de tratamiento, cuáles son las necesidades y al mismo tiempo trasladar la experiencia de cómo tratar a un padeciente de estas cosas. Así que estamos trabajando con la Fundación El Ahora que en el mes de septiembre realiza una cena en Capital Federal que cuenta con la participación y colaboración de artistas como Osvaldo Lapor y Florencia Echeves, que ambos tienen, Florencia su padre y Osvaldo Lapor su madre, que son portadores de él. Así que ayer hicimos un contacto muy importante que es un contacto con Milo Loquet a propósito de que esta gente nos pidió allá en Buenos Aires que como somos vecinos y con provincianos contactemos y siempre Milo tiene esa respuesta positiva y bueno, esta semana están reuniéndose también para que colabore con esta fundación. Valdez, se habla de difusión, se habla de crear redes, tanto para enfermedades raras en general como para ELA, ¿cómo puede hacer la gente para informarse y acercarse? Para informarse puede ingresar a www.fundacionela.org.ar En esa, ahí va a estar la página, también la Fundación ELA tiene un sitio en Facebook, se lo pueden buscar en Facebook Fundación ELA y allí ellos están posteando ahora un video, un explicativo muy sencillo que lo firmó Osvaldo Lapor, donde explica qué es la enfermedad, donde explica cómo son los síntomas de la enfermedad y cuál es el trabajo solidario o de ayuda que realiza la Fundación. Cambiamos de tema, diputado, hablamos de también una preocupación en lo que a salud se refiere y nos referimos a un proyecto que tiene que ver con trasplantados. Así es, en la República Argentina no existe una legislación que propenda la asistencia y la protección del trasplantado. Hay excepciones, dos provincias en la República Argentina, una es la nuestra felizmente y otra es la provincia de Corrientes, que tienen programas creados a través de leyes de asistencia a los trasplantados, que en sus procesos posoperatorios que son muy largos, necesitan realmente de una serie de derechos que, bueno, por no existir esta legislación, algunos lo tienen negado. Yo quiero destacar la participación de un grupo de trasplantados independientes que está trabajando fuertemente en Capital Federal, que lo hago teniendo en cuenta que son personas que no tienen ningún tipo de necesidad, pero que conocen cuáles son las necesidades, por ejemplo, la de tener una vivienda digna a propósito de la necesidad de tener determinada necesidad de profilaxis para los tratamientos, el derecho a una pensión, el derecho a pases para el transporte, dado que los centros de asistencia están en las grandes ciudades, el trabajo para el desarrollo de centros de asistencia más cercanos en toda la República Argentina y otros beneficios que asegura la ley que, la verdad es una ley muy trabajada, muy interesante, que tenemos la suerte hoy está en la instancia de discusión previa a la comisión, es decir, la reunión de los asesores que discuten previamente, este es el único proyecto que tiene la Comisión de Salud hoy vinculado al tema de trasplantados, y bueno, creo que si promedia un buen criterio de los colegas durante este año, vamos a estar tratando en comisión y estar también debatiendo en el recinto esta ley que, nos parece, tiene mucha aceptación y que estamos tratando de generar también de este modo una sensibilización de quienes tienen que definir a propósito. Juegan aquí también otros sectores que están vinculados a INCUCA y están vinculados a los ministerios que tienen que definir las partidas presupuestarias que, bueno, es donde estamos discutiendo y tenemos que seguir discutiendo a propósito de cuándo vamos a darle a estos argentinos, que son 20.000 en la República Argentina, estos beneficios que consideramos tienen que tener consagrados.